La Roca sorprende a un adolescente que le pidió algo inesperado. Su reacción no tiene precio. Katy se denomina como la fan número uno de La Roca. ¿Sabes quién es este personaje? Créeme, es muy famoso nada más ni nada menos que Diane Johnson, alias La Roca. ¿Pero qué hizo La Roca en esta oportunidad? La estudiante de último año, Katy, tiene una super colección de artistas. Incluso Katy se disfrazó del personaje con su icónica riñonera y suéter negro para preguntarle a La Roca si iría con ella al baile de graduación utilizando ese atuendo. Lo que nunca esperó Katy es que recibiría una respuesta por parte de La Roca. El viernes por la mañana, el artista grabó un mensaje transmitido en su escuela que decía Comenzaré el anuncio de la mañana del viernes con un poco de diversión y un poco de emoción. Katy, probablemente estás pensando, ¿qué está haciendo La Roca en el sistema de educación? Este mensaje es para ti. Arego, entonces, es genial que me hayas invitado en tu baile de graduación, pero no podré asistir porque debo filmar una película. Estoy encantado de conocerte. Pero esto no fue todo. Lo que La Roca hizo por la chica, además, alquiló una sala de cine para los amigos de Katy y su familia con palomitas de maíz incluidas para ver la última película del artista. La reacción de Katy fue asombrosa. Ella misma no podía creerlo. Su cara siempre quedará en nuestros recuerdos. Espero que te haya gustado el video. Te animo a que le pongas me gusta y te suscribas para que te enteres si hay un nuevo video. Bendiciones. 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 Bendiciones.